Hola a toda mi gente queridísima del signo de Géminis, Géminis soy Maribel y os doy nuevamente la bienvenida aquí a mi canal en esta ocasión quiero compartir Géminis con todos vosotros las lecturas y predicciones a través de mi lectura de mi oráculo de las piedras para el amor para todo el mes de abril para Géminis aquí todo aquello que mis guías espirituales Géminis nos quieran indicar a través de las piedras y los signos que me vayan marcando las piedras para vosotros tanto para los que estáis solitos como para los que bueno estáis ya con una relación yo voy a hacer la lectura de las piedras pero después deciros que voy a sacar esas lecturas especiales con ese tarot especial del amor para vosotros para todo el mes de abril así que Géminis no sin antes recordaros que bueno sabéis que son lecturas y predicciones super generales que os pueden aplicar a muchos de vosotros Géminis y a otros muchos tal vez no os apliquen nada sabéis que esto es así mis amores dicho todo esto daros también las gracias Géminis por vuestros likes y vuestras visualizaciones en mis vídeos os lo agradezco de todo corazón y comenzamos es decir justo aquello que nos tengan que decir para Géminis Géminis con una de nuestras ascendentes para el mes de abril en el amor en el amor para Géminis ahí se escapó una pero porque se tenía que escapar esa piedra vale vamos a traerlas para acá quiero que las veáis mis Géminis porque aquí están los signos que tienen que salir igual bueno vamos a ver Géminis mis amores aquí dicen que a un grupo de mis Géminis de los que estáis solitos y solitas se os presenta se os hace presente en vuestras vidas una persona de signo de tierra o con ascendente en tierra en Virgo en Tauro en Capricornio o que esta persona tenga muchas energías en signo de tierra pero desde luego lo que yo si puedo deciros que a este grupo que os aplique se os presenta esta persona a lo largo del mes de abril y esta persona va a querer con el paso del tiempo no tampoco demasiado tiempo un compromiso con vosotros esta persona viene para quedarse esta persona además me dicen los signos de las piedras y mis guías que tiene destino con vosotros y vosotros con esta persona estáis predestinados para conoceros os tenéis que conocer y tenéis que ser pareja porque así está destinado y decretado por el universo divino y esa persona es vuestra alma gemela para este grupo de mis Géminis que os aplique esta predicción bien Géminis aquí sale para otro grupo de vosotros una persona que se ha distanciado de vosotros o os habéis distanciado por los motivos que hayan sido mis amores aquí me están indicando que esta persona aunque no lo creáis se va a comunicar con vosotros aquí me dicen Géminis que esta persona dice mis espíritus puede ser de signo de fuego o con ascendente fuego pero dicen que os va a encantar la llegada y el reencuentro con esta persona porque realmente vosotros también queréis a esta persona o sea que esta persona lo vais a poder celebrar lo vais a poder celebrar porque esta persona lo habéis pasado muy mal gran parte de vosotros de los que os esté aplicando esta predicción mis Géminis dicen que seguís todavía amando a esa persona y esa persona se siente muy solo se siente muy sola en definitiva se ha dado cuenta que os echa de menos y que os sigue amando y retorna a vuestras vidas aquí sin embargo ha habido una persona de signo de agua dicen mis espíritus que con esta persona habéis tenido mucha ilusión habéis depositado vuestras ilusiones en esta persona pero por los motivos que sean esta persona ha parado esta persona ha frenado esta situación y la situación está de momento en stand-by de momento Géminis no me dicen si esta persona va a retornar o no va a retornar y ya me vais conociendo todos mis suscriptores mis Géminis lo que no me indican ni las mancias que yo esté interpretando ni mis guías espirituales como medium que soy no me lo saco de la manga eso está clarísimo hay que decir lo que se ve y no decir lo que no se ve vale vamos a ver corazones seguimos y continuamos aquí me están indicando también que con una persona de signo de aire Géminis Libra o Acuario o con ascendente o energías en aire Géminis desde luego esta persona retorna a vuestras vidas y retorna queriendo retomar esa estabilidad que se interrumpió o pidiéndose esa estabilidad que nunca existió aquí dicen también Géminis que llega a vuestras vidas una persona del signo de Leo me dicen mis guías o con ascendente Leo y también para otro grupo de Géminis una persona del signo de cáncer pero ambas energías vienen para quedarse a vuestro lado de aquí salen bonitas parejas yo aquí veo inicios yo tengo que deciros que aquí hay un grupo de mis Géminis que habéis interrumpido que habéis cortado o ha cortado vuestro ser amado o esa persona con quien teníais ese tipo de relación la relación que fuese sin diferentes Géminis y aquí de luego me están diciendo que vuestras ilusiones se os han venido abajo de golpe de la noche a la mañana incluso puede que algunos de vosotros estuvieseis ya conviviendo con esta persona o ya con una mayor estabilidad y esto se ha vuelto agua de borraja o sea así de claro y esta situación mis amores yo de momento no veo arreglo y no puedo decir que lo haya porque os estaría engañando cosa que no voy a hacer porque no va conmigo ni con mis principios aquí me están indicando que se os presenta una persona Géminis del signo de Tauro o con ascendente en Tauro persona que viene para pediros un compromiso y persona que a los que os aplique de aquí pueden salir bonitas relaciones pero lo que me están diciendo cuidado con una mujer cuidado con una mujer de armas tomar que os tiene muchísima envidia no le contéis absolutamente nada seguir conociendo a esa persona si os gusta y no comentéis nada a esa persona que vosotros sabéis bien quién es esa enemiga esa mujer que quiere imitaros en todo que quiere ser como vosotros que no tiene ningún tipo de estabilidad no quiere que la tengáis vosotros tampoco mis amores así que mucho cuidadito por otro lado Géminis aquí hay otro grupo que vais a tener noticias de persona de signo de fuego no me dicen mis guías que signo exactamente pero persona que os ha estado quitando el sueño y os lo sigue quitando a día de hoy porque lo seguís amando la seguís amando esta persona puede ser probablemente de signo de fuego dicen que esta persona se presenta en vuestras vidas a lo largo del mes de abril y ya de vosotros va a depender mis amores esta persona quiere un recomienzo ya de vosotros va a depender me siguen hablando aquí de otra persona de signo de fuego persona de signo de fuego del pasado que esto también os ha hecho pasarlo bastante mal en esta situación y esta persona retorna y retorna sabéis por qué retorna porque está enamorado enamorada de vosotros y no lo ha querido reconocer pero finalmente se ha dado cuenta que no le queda otra sí o sí que reconocerlo Géminis porque ya no puede más y vuelve a vuestras vidas mis amores aquí dicen también que una persona que viene de otra ciudad de otro lugar de lejos de donde vosotros viváis aquí esta persona la vais a conocer o en un puesto de trabajo o un puesto de trabajo de esa persona o un puesto de trabajo vuestro pero esta persona tiene que ver con tema laboral me dicen los signos de las piedras y esta persona desde luego le vais a encantar y de aquí los que aceptéis a esta persona pueden salir bonitas relaciones dicen que esta persona puede ser o de tierra o de aire o con ascendente en signos de tierra o con ascendente en signos de aire yo os voy comunicando lo que la mancia de mis piedras me va indicando y lo que me van indicando mis guías espirituales Géminis ni más ni menos dicen también que aquí se presenta una persona del signo de escorpio para otro grupo de vosotros de los que estáis solitos y solitas dicen aquí también que los que ya venís teniendo una relación estable más o menos bonita más o menos con ilusión sea del tipo que sea esa relación se ve el mes de abril bastante bendecido bastante bien aspectado para vosotros de todos modos como yo ahora después voy a sacar la lectura con ese tarot especial para el amor ahí también os voy a poder dar todo lujo de detalles todo lo que me indiquen ni más ni menos todo aquello que se me indique hablan aquí también de una persona del signo de Géminis o del signo de Virgo en otros casos Géminis donde esta persona se va a comunicar también con vosotros para otro grupo de mis Géminis y se presenta en vuestras vidas una persona del signo de Acuario con ascendente en Acuario una persona muy noble una persona muy comunicativa una persona muy con un gran sentido del humor que os va a hacer reír una persona que se va a comunicar con vosotros desde el minuto cero en que os conozcáis y desde luego de aquí también pueden salir relaciones bastante bonitas esta persona viene de pasarlo también bastante mal pero a raíz de que os conozca vosotros pues va a ser un equilibrio tanto para su vida y una armonía como para la vuestra porque yo veo que de aquí también pueden salir relaciones estupendas y me hablan aquí también de una persona probablemente de signo de Tauro me dicen los guías esto es para otro grupo de Géminis que también va a haber comunicación la situación está súper parada pero esa persona se va a comunicar con vosotros bueno mis Géminis vamos ahora con las predicciones con este maravilloso tarot comenzando por Géminis solo una vez en uso ascendente que ya estáis con una persona sea la relación del tipo que sea para Géminis Géminis solo una vez en uso ascendente personas que ya tienen una relación como van a estar en el mes de abril bueno vamos a cortar para mis Géminis que ya tienen una relación a ver que es lo que nos indican a ver Géminis yo no puedo engañar aquí sale una situación que os viene teniendo atados de pies y de manos aquí esta torre me dice que o se ha interrumpido algo algo se ha venido abajo o se va a interrumpir vale para este grupo de mis Géminis que ya estáis con una persona dicen que esto tiene que ser así porque ya como que ha finalizado ese ciclo kármico entonces corazones míos es lo que os puedo indicar pero aquí al grupo que os aplique esto me están indicando que se presenta en vuestras vidas una persona de signo de fuego y otra persona de signo de aire con las cuales si que podréis comenzar algo muy bonito y tan bonito porque la carta siguiente es el 2 de copas os terminaréis enamorando de esa otra persona segundo grupo de Géminis de los que ya tenéis pareja semana super bendecida así nos reindica este 6 de oros total estabilidad con la estrella cosas que anheláis ilusiones que tenéis respecto a vuestra pareja se os van a materializar y la sacerdotisa y la estrella nos dicen mes de abril super bendecido con mayor estabilidad para este segundo grupo de Géminis tercer grupo de mis Géminis semana perdón mes de abril de gran estabilidad esto es para el mes de abril Géminis así nos lo indica la reina de oros el 10 de oros y así nos lo indica ese 6 de copas porque ya es con una persona que ya venís estando desde el pasado y este tercer grupo nos indica que vais a estar con muchísima estabilidad a lo largo de todo el mes de abril cuarto grupo de mis Géminis que tampoco lo estáis pasando nada bien con la persona que estéis vamos a ver entonces aquí mis amores tenéis con total armonía y equilibrio que hablar con esa persona con vuestra pareja repito sea el tipo de relación que sea para evitar un corte nos dice esta carta este arcano número 13 porque desde luego si aclaráis situaciones en algunos de los casos va a tener arreglo pero yo tengo que deciros cerrando con este 3 de espadas que en otros de los casos de este cuarto grupo la situación sí o sí no va a tener vuelta para atrás yo no puedo poneros todo bueno bonito y barato si no lo estoy viendo así Géminis porque no va conmigo ni con mi estilo ni con mis principios vamos a ver con Géminis solos y solas para Géminis solos y solas para Géminis Géminis son luna lénus trascendente personas que están solos y solas que les viene de nuevo en el amor en el mes de abril que les viene Géminis solos y solas que les viene de nuevo en abril Géminis bueno igualmente sacamos para 4 grupos mis Géminis comenzamos con el primer grupo Géminis este primer grupo de los solos y solas corazones aquí hay varias energías que se presentan en el mes de abril por un lado energía de aire como vosotros Géminis Libra o Acuario con ascendente se os presenta también una persona pueden ser hombres mujeres es indiferente persona también de signo de aire de signo de agua perdón perdón de signo de agua cáncer piscis o escorpio aquí hay 3 energías y persona de signo de fuego y desde luego con con este caballero de bastos y con esta reina de copas yo tengo que deciros Géminis que de aquí con una persona con esta persona de signo de fuego en concreto sí que hay muchísimas posibilidades de que este primer grupo os emparejéis con una persona de signo de fuego hay posibilidades también con la persona de signo de tierra y de agua pero desde luego con la persona de signo de fuego total y absolutamente ¿vale? aunque también cabe la posibilidad de que se os presente una persona de signo de aire igual que vosotros continuamos con segundo grupo de mis Géminis son los Isolas bueno mis amores de aquí van a salir también situaciones muy bonitas así nos lo indica ese as de espadas esa carta del astro sol y el siete de copas de aquí van a salir relaciones muy exitosas para este grupo de mis Géminis en un traslado en un desplazamiento en un viaje vais a conocer a algunos de vosotros a esa persona otros lo vais a conocer o la vais a conocer en un lugar de eventos pero desde luego aquí están marcando mucho también para este segundo grupo tanto signo de fuego como signo de tierra o ambas energías que se os pueden presentar y desde luego de aquí también yo veo inicios de relaciones vamos con tercer grupo de mis Géminis bien Géminis este tercer grupo se os presenta con este rey de espadas una persona igual que vosotros Géminis, Libro o Acuario o con ascendente en uno de estos tres signos aquí sale que podéis conocer a nivel laboral a esta persona o en vuestro trabajo o en el entorno laboral o en el entorno laboral de esa persona en otros casos públicamente en otros casos que a lo mejor vayáis a por el pan por ejemplo vayáis a coger un autobús y desde luego de la manera más tonta ¿no? como se suele decir más insólita pero sí que de aquí es una persona recta es una persona seria pero desde luego viene para quedarse a vuestro lado algo que vais a celebrar con ese tres de copas y finalizo con este tercer grupo con estas dos cartas finalizamos lectura con esa templanza y con ese diez de copas que me están indicando que esa persona viene para armonizar y equilibrar vuestra vida diez de copas felicidad total y absoluta en el amor con esa persona seguimos con ese cuarto grupo de mil géminis solos y solas habéis roto no hace mucho tiempo se os ha venido todo abajo con una persona con la cual de la cual estabais enamorados o enamoradas así es como os ha dejado esa persona mil géminis vamos a ver que os viene de nuevo os sentís como muy atados atadas de pies y de manos así es como os sentís como que de momento no nos apeteciera comenzar nada con nadie pero aquí dicen que después de todas estas luchas nos dice este cinco de bastos este nueve de copas nos indica que después de estas luchas os viene de nuevo la felicidad en el amor vamos a ver con quién con este rey de bastos con una persona de signo de fuego con ascendente en fuego esta persona va a cambiar vuestra vida en el aspecto sentimental persona también súper comunicativa o comunicativo y esa persona mis amores mirar con lo que yo cierro con ese cuatro de bastos os viene trayendo la felicidad esa persona se enamora y os enamoráis de esa persona eso va a ser algo mutuo bueno géminis vamos ahora a finalizar con la lectura de las seis parejas para ver si van a venir en busque a vuestro lado que días a veces quieren hablar por mí y se me traba la lengua lo que a mí se me traba es que a veces ellos quieren hablar y vamos a ver géminis, géminis son una de los ascendentes parejas de géminis en el mes de abril se van a comunicar las parejas con este primer grupo de géminis géminis te piensa y es hombre en este caso también sirve para mis chicos géminis que estáis pendientes de vuestro es con las flores esta persona nos ha olvidado a ver si se va a comunicar con este primer grupo de géminis aquí se nos volteó esta de momento no veo comunicación mis amores porque tenemos aquí esta carta de momento no hay comunicación al menos en abril lo que quiere decir que no lo haga más adelante géminis segundo grupo se haga comunicación por parte de la espareja tiene muchas dudas a ver aquí si nos han volteado dos tiene muchas dudas pero aunque no lo quiera reconocer o sigue amando a ver un mensaje más aclaratorio si se va a comunicar con este tercer grupo la espareja de momento no lo que se refiere al mes de abril de momento no tercer grupo de géminis si se va a comunicar la espareja con ellos con ellas tercer grupo esa comunicación que esperáis se va a producir cuarto grupo de géminis si se va a comunicar la espareja con ellos en algunos casos si no para todos pero puede haber una comunicación para un grupo de personas de este cuarto grupo de géminis un mensaje más os piensa y os repite piensa y llegará un momento no para todos pero si para un grupo de personas de este cuarto grupo de géminis la persona se pondrá en contacto con vosotros para géminis no quieren dar ningún mensaje más eso es todo mis géminis para el mes de abril mis amores si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba lo compartáis y a que activéis campanita para que os sigan llegando todos mis vídeos os deseo un mes de abril lleno de bendiciones maravilloso que todo lo bueno que os ha salido lo veáis cumplido besitos géminis bendiciones